¿Te confunden los objetivos general y específico? No te preocupes más, hoy te lo explico fácil y rápido. Imagina que quieres construir una casa. Tu objetivo general sería construir una casa de dos pisos con tres dormitorios y dos baños. Y tus objetivos específicos serían Obtener los permisos de construcción Contratar a un arquitecto y a una empresa constructora Conseguir el financiamiento ¿Ves la diferencia? El objetivo general es la meta final. En este caso, la casa terminada. Los objetivos específicos son los pasos que tú debes seguir para alcanzar la meta. Cada paso te acerca más a la casa de tus sueños. No olvides que el objetivo general debe ser amplio, claro y alcanzable. Los objetivos específicos tienen que ser concretos, medibles y relevantes para poder lograr el objetivo general. Pero eso no es todo. ¿Quieres saber más? Te invito a descubrirlo en mis próximos videos. Comenta y comparte este material. Si necesitas información para tu tesis, escríbeme en el link de la bio.